Un saludo a los amigos de BPI TV, estamos totalmente en vivo desde las afueras del Palacio de Justicia para presentarles declaraciones que tienen de última hora los diputados del Parlamento Nacional sobre lo que es la audiencia de presentación del diputado Juan Requesen y otros seis implicados en este caso. ...inmediata del secuestro en el que se encuentra nuestro compañero y hermano Juan Requesens, luego, repito, de haber sido secuestrado hace 144 horas. En este momento, de lo único que tenemos certeza es que hace pocos minutos fueron juramentados los abogados de la causa. Sabemos que han involucrado a otras personas en este caso, pero no tenemos conocimiento de cuáles son las razones por las cuales ello ha ocurrido, porque tampoco hemos podido ver a Juan Requesens. Nosotros queremos destacar que la Constitución de Venezuela es clarísima cuando establece que los imputados, los detenidos, tienen derecho, y los derechos no se negocian, no es que te lo doy o no te lo doy, no es que te lo quito cuando quiero, los derechos están y punto. Los imputados tienen derecho a ver a sus familiares, a sus abogados y a sus personas de confianza. En este caso, nosotros damos fe que los familiares del diputado Juan Requesens han requerido en distintas oportunidades a las autoridades que se les permita verlo y ello no ha sido posible. Se les ha negado el derecho, tanto a la familia, de ver al detenido, al diputado Juan Requesens, como al propio diputado se le ha negado el derecho de ver a su familia, de ver a sus personas de confianza, y también se les negó hasta este momento el derecho de conversar con sus abogados de confianza. Sabemos, repetimos, que ya ha ocurrido el acto formal de la juramentación de los abogados, pero como no hemos visto a los abogados, no tenemos conocimiento del expediente ni de las actas, no sabemos qué es lo que hay en el mismo. Nosotros queremos destacar que acá son muchísimas las irregularidades que se están cometiendo. Desde el mismo momento de la detención de Juan, el martes de la semana pasada, mañana se cumple una semana, a través de la cual no se respetaron sus derechos, no solamente constitucionales, ilegales, y el derecho del debido proceso, sino los derechos que como parlamentario lo amparan para que él pueda ser la voz del pueblo, comenzaron a cometerse estas irregularidades que nos llevan a nosotros a catalogar con seriedad y con responsabilidad este caso como un secuestro. Una segunda irregularidad que es menester destacar y que quede muy claro, insistimos en ello, es que se ha aislado a Juan Requesense, que no se le ha permitido ver a su familia. Si bien es cierto que el día de ayer tuvo un brevísimo contacto telefónico con ellos, este fue únicamente para requerir algunas cosas de uso personal que él bien necesita. Sin embargo, nosotros no podemos dar fe del estado en el que se encuentra el diputado Requesense. Por cierto, toda Venezuela sí vio, y con esto me refiero a la tercera irregularidad que yo quiero destacar en este momento, que Juan ha sido sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda Venezuela vio cómo funcionarios de este régimen humillaban a Juan Requesense frente a las cámaras con las cuales lo grababan. En esa grabación, por cierto, nosotros dudamos con seriedad de que Juan pudiera tener pleno uso de sus facultades físicas y mentales, por lo cual nosotros creemos que se debe exigir un examen médico legal para descartar la presencia de cualquier tóxico al que haya sido inducido nuestro compañero Juan Requesense, y esto es muy importante. Así mismo, la irregularidad yo diría que hoy debe marcar todo lo que está ocurriendo es que hemos visto a personeros del gobierno, encabezados por el propio Nicolás Maduro, dando por bueno un video donde se toma una declaración, ellos hablan de confesión, del diputado Juan Requesense, que es completamente ilegal y completamente inconstitucional. No tiene ningún tipo de valor, ninguna confesión que no esté dada, ni ninguna declaración que no esté dada en presencia de sus abogados, en presencia de los fiscales y en presencia de los jueces. Cualquier conversación que insistimos, dudamos mucho, de que Juan Requesense en ese momento haya tenido pleno uso de sus facultades mentales, porque no sabemos si Juan en efecto estaba bajo sometimiento a algún tipo de sustancia estupefaciente o psicotrópica y tenemos dudas de ello, por eso hay que hacer los exámenes de rigor con expertos independientes, pero a todo evento ninguna conversación, prefiero llamarla yo, que haya tenido Juan con sus captores, con sus secuestradores, tiene ningún valor en juicio. Por el contrario, quienes están difundiendo ese video, siendo autoridades del Estado o no, son quienes están incurriendo en irregularidades y en ilícitos. De tal manera que aquí la única flagrancia que hay es la que comete el régimen de Maduro contra un parlamentario de la República de Venezuela. Y aquí el único delito continuado que hay es el que se comete contra Juan Requesense, que se encuentra todavía secuestrado. Lo que debería ocurrir hoy, lo que debería ocurrir hoy es que se ordene la liberación, y yo no digo libertad, porque Juan no está preso, Juan está secuestrado. La liberación de Juan debería ocurrir hoy y por el contrario debería autorizarse de inmediato y solicitarse de inmediato la captura de aquellos que tienen hoy al diputado Requesense bajo secuestro. Ellos son los que están cometiendo un crimen. Así mismo, nosotros tenemos conocimiento que, en efecto, como sabemos, en Venezuela no hay Estado de Derecho, pero la continuidad en esta circunstancia va a incrementar los delitos que se pueden estar cometiendo contra Juan Requesense. Diputada, ¿cree que de alguna manera las instituciones del Estado reconocen el trato cruel e inúmero? Bueno, vamos a ver, y yo quiero que me expliquen también que el médico se presta, para eso y que examen médico se hace dentro de una regadera, caramba. Así que eso es lo que hay que investigar. ¿Por qué lo humillan? ¿Por qué lo maltratan? ¿Por qué lo someten? Ese tipo de tratos. Es una cosa que ya, por cierto, está investigando la comunidad internacional porque ya hemos acudido al Comité contra las Torturas de las Naciones Unidas. Hemos acudido y ha sido recibido así la denuncia por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Hemos acudido también a la OEA y hemos acudido y se ha pronunciado ya también de la Unión Interparlamentaria Mundial, así como distintos parlamentarios del Parlamento Europeo. Diputada, sobre los dos nombres de militares que estarían incluidos en esta lista de quienes se están presentando hoy en este audiencia, ¿qué información tienen? Mira, hemos tenido conocimiento por los pasillos y por algunos abogados que están actuando en el mismo expediente. Nosotros no conocemos a las personas que están en la misma causa, por llamarlo de alguna manera, y tampoco tenemos ningún detalle porque, repito, que a los abogados no se les ha permitido ver las actas. De tal manera que son pocas las informaciones que tenemos al respecto y esperamos el desarrollo de la audiencia para conocer de qué va todo este vil montaje que está armando el régimen de Maduro contra nuestro compañero Juan Requesenzo. No tenemos conocimiento porque, repito, que no conocemos a las personas que se encuentran detenidas, además de Juan Requesenzo. Les recordamos que mañana tenemos una importantísima sesión de la Asamblea Nacional en la cual vamos a exponer con detalle en qué consiste la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes que están ocurriendo contra el compañero parlamentario Juan Requesenzo. Y que las resultas de esa sesión del día de mañana van a ser llevadas también a todas las instancias internacionales y van a ser distribuidas en la comunidad internacional que hoy, toda ella, está alarmada por lo que está ocurriendo en Venezuela. No crea Nicolás Maduro que ha logrado salvarse de ninguna manera de lo que piensa la comunidad internacional de él. No crea Maduro y su régimen que ha podido lavar medianamente su nombre. Muy por el contrario. Hoy el mundo ratifica que en Venezuela no hay democracia porque cuando se atenta contra un parlamentario se atenta contra todo un país que, por cierto, sufre mucho. Un país que hoy también está siendo torturado. Y por eso es que está Juan Requesenzo aquí. Porque el gobierno, el régimen, quiere distraer al pueblo de que hoy no tiene transporte, de que hoy no tiene medicinas, de que hoy no tiene comida. Y hoy toma como víctima a un joven parlamentario que ha sido la voz de un pueblo. Pero aquí vamos a permanecer nosotros, sus diputados a la Asamblea Nacional, que no nos movemos ni nos vamos a mover de aquí, que nos vamos a mantener acompañando a nuestro hermano Juan Requesenzo, pero que también cada uno de nosotros, en nuestras regiones, en nuestros circuitos, en Venezuela toda, vamos a seguir defendiendo al pueblo contra la penuria, contra la necesidad que hoy pasa. Porque los diputados también somos pueblo. Somos un pueblo que sufre, pero somos un pueblo que además tiene que ser la voz de aquellos que no tienen voz y nada ni nadie nos va a silenciar. Escuchamos palabras de él, la diputada Elsa Solorzano, quien resumía parte de lo que ocurrió hasta este momento. Nosotros podemos señalar que todavía no pueden confirmar que la audiencia se haya realizado. Lo que sí puede indicar es que los jueces de la causa, como indicaron por llamarlo así, ya fueron juramentados. Pero todavía no tienen información certera si la misma está siendo procesada. También aprovecharon este contacto para hablar con los medios de comunicación, para denunciar nuevamente lo que ellos han sido, unas palabras del presidente Nicolás Maduro que ha reiterado y es colocar el video que hemos visto donde el diputado Juan Enrique Sen ha manifestado su confesión indicando que ese video es totalmente ilegal e inconstitucional porque no estaba en el buen uso de sus facultades. Por eso es que aprovecharon para exigir un examen médico forense para poder verificar si estaba con algún estupefaciente al momento de hacer esa declaración. También la diputada aprovechó la oportunidad para invitar a lo que va a ser la sesión de la Asamblea Nacional para este martes, donde van a hablar específicamente sobre los tratos crueles y la tortura en Venezuela. Es parte de la información que nosotros podemos aportar hasta esta hora, recordando a todas las personas que nos están viendo totalmente en vivo a través de las pantallas de BP y TV que todavía está en duda si la audiencia podría darse o no. Algunos familiares de otras de las siete personas involucradas, recordemos que también hay un polichacao, dos militares y algunos de estos familiares se encuentran aquí a las afueras. Algunos de sus abogados nos han indicado que ya comenzó la audiencia. Para los abogados de Requesens, como todavía no han tenido acceso a ver el expediente y tampoco de conocer cada uno de los detalles, por eso es que no tienen preciso si la misma se ha otorgado. Por eso es la confusión que hay hasta esta hora desde la ciudad de Caracas para saber si esta audiencia se ha dado o no se ha dado. Por supuesto, es la información que nosotros podemos aportar hasta esta hora. Nosotros retomamos el estudio cuando tengamos otra información adicional y nosotros vamos ahora al contacto informativo a nuestro compañero Alejandro Marcano para que retoma toda la información que reportó desde la ciudad de Caracas Héctor Luis Caldera.